Ese hará que hay que el tiempo que pidan La mujer en la mano pa' arriba De un toro a la rompe bocina La única rapeando de luna No bingo, vamos a arrepiarnos Y en discoteca yo soy la que mando ¡Bingo! Ponte que mueva y te quede como sea Si eres cansada o eres soltera En la discoteca me muevo y se pega Pega, pega, ¿dónde está? El tiquico que sacará Pero que ladra no muerde mi gente Antes de esa silla me espera la muerte El tiquico sube taisin vacunar Me pone la luna a esta batería Tiki, 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 tala Las mujeres dónde están Tiki, tiki, ¿dónde están? Papi, ven, echa pa' acá Tiki, 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 tala Las mujeres dónde están Tiki, tiki, ¿dónde están? Si quieres, si quieres, si quieres, ta' cara Coge mambo, coge la puma, cara, oreja Se suave y mueve la maracara Coge tiki, coge ta' cara Si quieres, si quieres, si quieres, ta' cara Coge mambo, coge la puma, cara, oreja Si quieres, si quieres, ta' cara Coge tiki, coge ta' cara Si quieres, si quieres, si quieres, ta' cara Coge mambo, coge la puma, cara, oreja Se suave y mueve la maracara Coge tiki, coge ta' cara Coge tiki, coge ta' cara Coge tiki, coge ta' cara Coge tiki, coge tiki, coge ta' cara Coge tiki,